Abracer, nos reímos, lloramos juntos, bueno, eso, gran emoción, gran alegría. Hoy es un día de una alegría inmensa, porque cada vez que aparecía un nieto, todos sin decirlo decíamos, ¿cuándo aparecerá el nieto de Estela? Ella que luchó tanto por los demás, no tiene hoy la posibilidad de haber encontrado a su nieto. Estela es una de las personas que creo que ella y su familia que más lucharon por reconstruir la patria, por reconstruir esta Argentina tan devastada por el terrorismo de Estado y que valía la pena, como ella tantas veces lo pidió, no irse de la vida sin poder abrazar a su nieto y lo logró. Estela tenía esa garra y esa lucha de muchísimos años peleando por recuperar los más de 500 nietos y bueno, que hoy Estela pueda recuperar su nieto, que se pueda abrazar con él, que lo pueda conocer, es un poquito inexplicable, es una felicidad demasiado fuerte. Que haya aparecido el nieto 114 es en sí mismo una enorme alegría y además que ser nieto de Estela, con la cual tengo una relación de afecto, me parece maravilloso, fantástico y una recompensa en la vida. Es un trabajo colectivo, pero nadie puede dejar de destacar la función que tiene Estela, que es una función pública, que es la cara visible de las abuelas, que es un emblema, que es reconocida en la Argentina, en el mundo, ciudadana ilustre de muchas ciudades, honoris causa de muchas universidades. Entonces, que haya aparecido Guido, el nieto de Estela, es muy importante, es muy emocionante. Hay días que se les hacen difíciles, justamente a Estela, ayer compartimos un acto, y estaba un poco cansada, tiene que ver con la búsqueda y todos estos años. Y bueno, hoy surgió esta noticia maravillosa, que apareció Guido, que fue en forma voluntaria, que está feliz, que obviamente necesita un tiempito para acomodar esto, pero bueno, que ya sabe quién es, cuál es su nombre, tiene una familia hermosa, una abuela increíble, otra abuela que ella también espera conocerla, es abuela paterna, un montón de tíos, primos, sobrinos, y bueno, ya somos 114, los nietos recuperados, gracias a las abuelas de Plaza de Mayo. No es un nieto más, es el nieto de Estela Carlotto, de una luchadora, que es ejemplo en la Argentina y en el mundo, por su lucha inclaudicable, y la verdad es que era algo que siempre esperábamos, cuando encontrábamos un nieto o una nieta, siempre decíamos, bueno, ahora falta el de Estela, y ahora no lo vamos a poder decir más. Son muchos años que está buscando esto, son muchos años que nosotros estamos colaborando con ella, pero una alegría inmensa, inmensa, y ver la tranquilidad y la paz con la que está recibiendo esto, nos reconforta seguir buscando más nietos. Es un momento que nos demuestra que no hay que aflojar, la verdad que estoy feliz, yo quería estar acá y seguir apoyando como apoyamos a las abuelas y que ellas nos han marcado el camino, así que la historia nos está marcando que es la lucha y que no hay que abandonarla. Una gran alegría porque de vez en cuando las personas muy luchadoras y con un corazón tan tan grande tienen su recompensa. Estamos felices porque Guido se encontró con lo mejor que se pudo haber encontrado, con una abuela con todas las letras, y creo que más allá de todo el proceso que va a tener que hacer y que el tiempo lo va a ir, digamos, acomodando en el proceso personal que cada uno hace cuando recupera su identidad. Le puedo asegurar que tiene una familia maravillosa, que Estela decía, yo soñé esto siempre, y yo creo que Estela no lo soñó, Estela luchó esto siempre. Creo que es un día de muchísima, muchísima alegría, muchísima, muchísima emoción. Creo que es una alegría para Estela, para la familia, es una profunda alegría para todos, para todas, es una profunda alegría también para los que creemos en la verdad, en la memoria, en la justicia, y es un paso importantísimo para nuestra democracia. Siempre es una gran alegría encontrar y recuperar a un nieto, y mucho más en este caso, muy felices por Estela, que es una gran luchadora, que tantos años viene luchando y desarrollando su tarea al frente de abuelas de Plaza de Mayo, y realmente nos emociona profundamente. Uno llega a esto después de tantos años de lucha, de luchas a veces en soledad, de tantas veces nosotros como sobrevivientes, o las abuelas, o los familiares, tratando de decir que esto era cierto, tantos años que no nos creyeron, luego empezaron a venir algunas alegrías que mitigan, que reparan los dolores, y esta yo creo que es la mayor reparación. ¡Gracias!